Oigan, recuerden que ayer pues falleció O.J. Simpson, él estuvo acusado primero por haber asesinado, por presuntamente haber asesinado a su esposa Nicole y al amigo de la esposa, pero después salió libre, después en 2007 lo detuvieron por robo y secuestro en Las Vegas, pero su persecución cuando lo detienen por primera vez fue de las más vistas a nivel mundial. Aquí está esta nota especial que preparó Tania Buraka. Era el 17 de junio de 1994. Por la mañana se inauguraba el mundial de fútbol. Cerca de las 6.45 de la tarde en la televisión estaba el quinto partido de las finales de la NBA. Los Rockets se enfrentaban a los Knicks cuando la transmisión norteamericana fue interrumpida por la persecución más vista en la televisión, la persecución de O.J. Simpson. Ese momento haría que más de 95 millones de personas en Estados Unidos viera completamente en vivo durante 45 minutos a la policía de Los Ángeles perseguir a la estrella de fútbol americano acusado de doble homicidio en su camioneta Bronco. La carrera profesional del jugador tendría varios matices, aún siendo parte de los Bills de Buffalo. Los Bills de Buffalo debutó en 1974 en cine con la película The Towering Inferno. Posteriormente, sumó a la lista la miniserie Raíces y siete películas, entre ellas Dónde Está el Policía, que debido al éxito se produjeron dos secuelas bajo el mismo título. Gracias a su carismática personalidad, se convirtió en el primer negro en ser imagen de importantes campañas publicitarias. Su carrera se vería opacada por el presunto asesinato de su ex esposa Nicole Brown y Ronald Goldman, pero su fama alcanzaría un nivel mundial. El juicio del siglo. Así fue llamado el proceso que llevaría a Orenthal James Simpson a vivir uno de los momentos cumbre de su vida y posiblemente de la historia. Después de 11 meses de juicio y defendido por el llamado Dream Team de los abogados, entre ellos Robert Shapiro, Johnny Codran y Robert Kardashian, el jugador sería declarado inocente el 3 de octubre de 1995. Este se convertiría en el juicio más visto en la televisión. Este relevante episodio ha sido llevado a la televisión como parodia desde los Simpsons, Saturday Night Live, South Park, documentales como O.J. Made in America y adaptaciones como American Crime Story, con actuaciones de Sterling K. Brown, Sarah Paulson, David Schremer y John Travolta. Para Telediario, Tania Burak. Gran trabajo de Tania Burak y después, sí, lo detienen en Las Vegas, les digo, en 2007, por robo y secuestro en un casino. Así es la vida, solito se paga en algún momento. Hasta aquí con los espectáculos, continuamos con más.